Vamos a la Ciudad de México, porque nos vamos a enlazar en este momento con Alan Hernández, que nos tiene un reporte muy interesante, porque ya huele a Navidad, se acerca justamente una de las épocas más esperadas por todos los niños de México. Vamos contigo, Alan, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cori, y muy buenas tardes. Nosotros reportamos desde Avenida Paseo de la Reforma, específicamente en el penúltimo día de la Feria de las Flores de Invernio, que se realiza en esta zona entre la Glorieta de la Diana y la Columna del Ángel de la Independencia, que este, como te digo, es el penúltimo día, ya mañana se cierra esta Feria de las Flores de Invierno, en donde participan 200 productores de tres alcaldías diferentes de Ciudad de México, alcaldías productoras de diversas flores, sobre todo la flor de Nochebuena, que es típica de la Navidad, vienen de Álvaro Obregón, de la zona de Tlahuac, y también, por supuesto, de la zona de Xochimilco, y entre otras cosas, por supuesto, aparte de la venta de las flores típicas de la Navidad, que es la Nochebuena, se pueden encontrar de todos los colores, de todos los precios, incluso de todos los tamaños, también hay muchas artesanías, hay comida, y hay música en las imágenes de mi compañero Guillermo Gutiérrez, pues puedes observar y puedes escuchar un poco de esta música que ameniza el inicio de esta tarde de sábado aquí en el centro de la Ciudad de México, recordar que la Feria de las Flores está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, hoy, el penúltimo día, para dar arranque a esta, y a ese inicio, como lo dije, de la temporada navideña aquí en Ciudad de México. Se puede llegar muy fácil a esta zona, la línea del Metrobús, la línea 7 del Metrobús, es una esquina de opción, específicamente la estación del Ángel, que es exactamente en el inicio de esta Feria de las Flores de invierno. Corina, es el reporte de esta zona de la Ciudad de México. Alan, vemos las imágenes que nos regalas, pues, esta presentación musical, como también Arreglos de Flores, tramando, pues, como un venado, un reno alusivo, justamente, a esta temporada decembrina. De estas presentaciones musicales, además de lo que nos comentabas, recordarle a la gente que es un evento totalmente familiar, ¿qué pueden encontrar? Y recordarles que la Feria va a estar hasta el día de mañana, porque tienen que aprovechar. Sí, como te decía, se pueden encontrar diversas artesanías de todas partes de Ciudad de México, y, por supuesto, pues, algunos astochitos, y también muchas cosas. Hemos visto artesanías talladas en madera, hemos visto, por supuesto, artesanías textiles, también, por supuesto, los puestos clásicos de papitas y muchas otras cosas. Es un buen momento esta tarde para aprovecharlo aquí a la Feria de la Ciudad. Gracias, Alan, por este reporte muy completo, por supuesto. Y, bueno, si usted todavía no ha decorado su casa y busca hacerlo por medio de flores, este es el mejor lugar donde puede acudir para comprar sus nochebuenas. Gracias, Alan, por tu reporte. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.